Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos aquí de vuelta en P.K.A.X.D Pero antes de nada, si eres nuevo y aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen 3 notificaciones al canal Ya sabéis que puedes dejar un like y un comentario diciéndome que te parecía este video Y esta vez chicos, os he traído ya por fin una cosa que me habéis estado pidiendo muchísimo y siempre me decíais Pero crea Ladybug en P.K.A.X.D Pues esta vez lo voy a hacer Tengo que decir chicos que no la había traído antes porque ya había visto criadores de contenido que la habían traído Y pues bueno, pues tampoco era plan como de copiarles la idea Pero bueno, como me la habéis estado pidiendo muchísimo, esta vez aquí os lo traigo Porque vamos a estar a tope convirtiéndonos en Ladybug No sé si recordaréis chicos, pero tengo una sección abierta en el canal El cual nos convertimos en personajes animados, ya sean dibujos animados como Ladybug Las princesas, todo lo que queráis Las tortugas ninja, todo lo que queráis Todo me lo tenéis que poner por los comentarios A qué personaje os gustaría que recreara en P.K.A.X.D No sé si os acordaréis chicos, pero yo he traído a Nathalie Recreando a Rose He traído también a Sabrina Y demás, pero esta vez Os traigo lo que viene siendo La bonita Ladybug Así que vamos a ir ya directamente Al cambio de outfit Y voy a ir quitándole absolutamente todo lo que nos vaya a molestar En el momento de decir la ropa que le vamos a poner a nuestro personaje Por último, le quito las alas Estupendo Antes de nada, vamos a buscar una cara que le podríamos poner a Ladybug A ver, una cara que le podríamos poner a Ladybug Sería principalmente con máscara Pero es que con máscara creo que no va a estar muy favorecida la pobre Creo que la pobre no va a estar muy favorecida Así que esta vez voy a hacer una pequeña excepción Y voy a enseñar lo que viene siendo la carita ¿No? Vamos a enseñar un poquito Estaba pensando entre ponerle este O este Porque tengo que decir que este me da muy buenas vibras Así que creo que le vamos a dejar este Va, creo que le vamos a dejar este Porque puede estar bastante divertido A ver, tema de pelo ¿Qué pelo le podemos poner que se parezca al de Ladybug? Este, pero este sería más en azul, ¿no? En azul De hecho creo que yendo a la peluquería Encontramos otro pelo Así que el pelo lo vamos a dejar para más adelante Para cuando vayamos a la peluquería De momento le voy a dejar este Para basarnos un poco en cómo va a ser el outfit A ver, de parte de camiseta ¿Qué le podemos poner en la parte de la camiseta? Pues va, este, ostras, esto O sea, esto, esto, ya está Punto y final Voy a ponerle esto junto a esto ¡Ah! Es que es Ladybug Me encanta, es Ladybug Voy a ponerle esto En la cabeza No hay pendientes Así que no le podemos poner absolutamente nada Y de aquí creo que tampoco le podemos poner gran cosa Por no deciros nada Entonces, de guantes Deberíamos de ponerle algunos guantes ¿Qué guantes podríamos ponerle? Oye, pues los que llevan no están nada mal Creo que los que llevan no están nada mal Esos son como de boxeo No, creo que le voy a poner esto, chicos Creo que estos sí que le quedan bastante bien Del evento Así que vamos a dejárselos Después, de zapatos Pues vamos a buscar unos zapatos Que también le favorezcan, obviamente Estos Si es que esto tiene la conexión completa Si es que es exactamente igual Si es que me encanta Estupenda Esta es estupenda Después, en la cara A ver No hay nada Que quede como si fuera una máscara Las cosas como son Y justamente La máscara de Ladybug No hay absolutamente ninguna Que se parezca justamente A lo que se nos ha presentado Aquí adelante Así que creo que No voy a ponerle ninguna Después, de máscara para la boca Tampoco ninguna Y para la espalda Tampoco Porque no tenemos ningún bolsito Que quede como El bolsito que siempre llevan Así que No Creo que la vamos a dejar así Voy a dejarla así Pero nos vamos a dirigir al centro Porque no me acuerdo Si hay algún que otro pelo Y si hay el color azul Porque el color azul La verdad que Es más representativo Obviamente de Ladybug Así que A ver En la parte de aquí No sé si hay Para coletas Madre mía Esto no sé que me recuerda A ver Coleta Coletas bajas ¿Hay coletas bajas? Me parece a mí que no Están estos Que bueno No sabría que deciros Yo obviamente quiero coletas bajas Porque obviamente Es lo que lleva Lo que lleva Ladybug Pero si no tiene Deberíamos de ponerle estas Pero creo que le voy a poner Estas de aquí Creo que le voy a poner estas de aquí Porque De por sí ya Ladybug Lleva el flequillito Y el otro No tiene flequillo Así que voy a dejarle este Y voy a mirar si encontramos Algún color azul Uff Es que este es muy feo Pero en verdad Es el Más o menos Ese es el que se parece Más que digamos Creo que le voy a tener que cambiar El color de pelo a este Porque sinceramente Así Así sí que veo a Ladybug Y de la otra manera No veo a Ladybug Así que Voy a poner esta por aquí Vamos a fijarnos Si hay alguna carita más Que quizá no tengamos comprada O que por aquí nos pueda Pues cambiar la forma de pensar Y nuestras expectativas Pero creo que de momento No hay ninguna ¿No? Porque a ver No No hay ni O sea están estos maquillajes Pero estos maquillajes No sé bien bien Si harían como Como simular La máscara de De Ladybug Así que Creo que No es que no No pega ninguno Creo que De hecho voy a cambiar en la cara Creo que voy a ponerle esta Porque creo que no se le ha puesto nunca Ningún personaje Así que creo que le voy a poner esta O esta Esta Yo creo que le voy a poner esta Así que hacemos por aquí Compramos el pelo con el tinte Más la cara Estupendo Y ahora que somos así Mirad que felices somos Vamos a hacernos una foto Para subirla a nuestra red social Así que a ver ¿Dónde nos podemos hacer una foto? Que pueda estar bastante guay Podríamos hacernoslo arriba Como de algún edificio Como salvando el mundo ¿No? Así que lo que voy a hacer Va a ser Voy a comprar un power up Para que al tomárnoslo Podamos como Volar un poquitín más Ahí estamos Estupendo Y vamos a aprovechar ahora el salto A ver si llegamos Yo creo que arriba del robot Creo que si conseguimos subir Arriba del robot Puede quedar súper chula la foto Así que a ver Voy a intentar subir ¡No! Voy a intentar subir aquí A ver Subí ¡Uuuh! Ahí estamos Vale Saltamos por aquí No puedo saltar Creo que no llego ¿Eh? Saltamos Ahí estamos Ahí estamos Vale Estupendo Encima del robot Y una vez esto Estaba pensando Vale En el bug que hicimos La última vez ¡Foto ahora! ¡Mirad! ¡Me encanta la foto! Oye ¡Qué pasada! ¿No? Es como Creo que esta vez Sí que le pega muchísimo Creo que le pega muchísimo Vale Voy a hacerme la foto Con el robot Aunque estoy pensando Que si hacíamos una pose Nos caíamos Así que creo que voy a dejarle este Hacemos foto ¡Ostras! Creo que es la mejor foto Que tengo ahora mismo Subida a mi red social Creo que actualmente Es la mejor foto Que tengo subida A mi red social A ver Filtro De momento Yo ya borré Los filtros De mis fotos Vamos a ver Que stickers Podemos encontrar Como Hmm Girl power El poder De De aquí Girl power Chicas al poder Podemos ponerle Hmm ¿Qué le podríamos poner? Yeah Podríamos ponerle un día De Reto conseguido Reto conseguido Salvar al mundo Y después Creo que ya Buah Es que es una pena Porque no se puede girar Y como no se puede girar Estaría chulo Que estuviera mirando Para el otro lado Así que de momento No nos sirve A ver Voy a seguir mirando Ehh Pongo today Porque si que es verdad Que Ladybug Vive el día Vive el momento Vive la La situación En la que se le presenta Así que creo que el today Puede quedarle bastante Chulo Y creo que de momento Game over No Porque Ladybug No pierde las batallas La mayor parte de las batallas No las pierde Así que Hmm Podríamos poner Creo que ya está Eh Creo que podría quedar bien así Porque Me parece rollo Si Que creo que le da Le da su toque Yo creo que le da su toque Efectivamente creo que la voy a dejar así Así que voy a comprar Todos los stickers Y una vez comprados Vamos a compartirlo En la fuente de Pekka XD Que espero que todos que estéis viendo Este video Vayáis A mi perfil Que es Kiro Hashtag 000 Y vayáis a petarlo A likes Porque tenemos muy poquitos likes Chicos Esto no puede ser Así que tenemos que ir a tope A petarlo Tengo que decir que Estoy super contento Del resultado Tanto de La skin Que nos hemos preparado De Ladybug Como La foto que nos hemos hecho Ya sabéis chicos Que como digo En todos los comentarios Y en todos los videos Me encantaría que por los comentarios Por la cajita de abajo De los comentarios Repito Comentarios 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 No se cuantas veces Que me comentéis Que nota Le pondríais A lowfit Que he creado Ahora mismo Con Bueno De Ladybug En Pekka XD Y que os ha parecido También la foto Que ya sabéis Que a mi me encanta Leeros a todos Aparte de todo esto Me encantaría que me dijerais Por los comentarios Personajes Que os gustaría Que recreara En el maravilloso mundo De Pekka XD Así que nada chicos Nada más que comentar Espero que os haya gustado Muchísimo Pero muchísimo Este video Recordar Suscribiros Si aún no lo estáis Y activar la campanita Seguirme En Pekka XD Kiro Hashtag 000 Darle un pedazo De like A la última foto Que hemos subido Y nos vemos En el Próximo Vídeo Os quiero muchísimo Gracias por todo el apoyo Chau 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 Gracias.